para instalar el super usuario o rotear nuestro equipo debemos de tener suficiente carga en la batería vamos a descargar un archivo pulsando en el vínculo que está en la descripción de este vídeo se abre una ventana de ahí pulso en el botón descargar espero a que termine la descarga puedo ver cómo aparece un icono de descarga en la barra de estado deslizo y puedo ver la descarga ya finalizada me salgo del navegador pulsando en el botón de retorno en el menú de inicio pulso en el icono de mis archivos de ahí selecciono la carpeta descargas para verificar que ahí está el archivo de actualización o de roteo apago el equipo para encender el equipo en modo recovery pulso el botón de volumen arriba el botón de encendido y el botón central o de inicio al mismo tiempo hasta que encienda el equipo o pulso durante dos segundos el botón central y el botón de volumen arriba luego el botón de encendido y así se inicia el modo recovery para moverme dentro de este menú voy a utilizar el botón de volumen volumen arriba para irme hacia arriba y bajar volumen para ir hacia abajo sin presionar alguna otra tecla una vez que seleccione apply update from easy card aprieto el botón central para ingresar a ese menú voy a seleccionar la carpeta download o descargas con bajar volumen de ahí pulso el botón de inicio o botón central ingreso a la carpeta en este caso tenía llevado algunos archivos ya descargados pero voy a seleccionar update punto zip pulso el botón central y ya está listo de ahí pulso reboot system now para reiniciar el equipo y terminar el ruteo la idea es demostrar que se puede incrementar la capacidad de este dispositivo sin utilizar la computadora existen otras aplicaciones que como superusuario permiten a otras aplicaciones tener acceso a la raíz del sistema y utilizar todas las capacidades del equipo aquí puedo ver el icono de superusuario lo que me indica que ya está ruteado mi equipo y de ahí puedo instalar cualquier otra aplicación que necesite acceso rute y